No, no, mira, mira, ahora vamos a mostrarte, después de esta cascadita, está toda la playa del otro lado, y mirá lo ancha que es, está bueno esto también para que la gente pueda venir, se pone con su grupo familiar y está en distanciamiento. No, no, no se amontona mucho, está bueno eso. Exacto, es bastante amplio el lugar para estar. Sí, estamos en vivo. Mi niña quiere salir, pero... ¿Su hija quiere dar un saludo? ¿De dónde somos? De Buenos Aires. ¿Cuántos días se quedan? Y hasta cuatro o cinco más o menos. Una semanita. Una semanita, sí. ¿Cómo está el día acá en el Baleario? Hermoso, hermoso, muy lindo. Impendable para que la gente venga. Sí, Playa de Oro es la mejor playa. ¿Las conocías? Sí, yo, al menos yo amo este lugar. ¿Ah, ya lo tenés fichado? Sí, 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 seguramente. Sí, lo tengo re fichado, es muy lindo. Y ahora, ahí está. Quería corroborar que estemos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo. Sí. Bueno, bueno, dale, gracias, Ardian. Estamos juntos. Me pasé un perfil. Iba a seguir que... ¿Qué pasa? Me terminó recién. No. ¿Tú lo que salieron? Sí.